Juan Manuel Matilla, nuevo presidente del comité de iniciación. Un comité importante porque ha habido muchísimos jugadores que se han acercado por primera vez a este deporte, que buscan competición, que buscan aprender, que buscan mejorar, y que ya se había instaurado, pero que tiene a un nuevo presidente para relanzarlo. Sí, efectivamente, la Federación de Gol de Madrid, el año pasado, atendiendo el incremento importante de número de licencias de nuevos federados, vio la necesidad de atender las peticiones de los nuevos federados buscando la creación del comité de iniciación. El comité persigue dar una continuidad a aquellas personas que se han acercado al mundo del gol, fundamentalmente personas mayores que han hecho sus cursos de preparación para obtener el hándicap y la licencia en las distintas escuelas, escuelas como esta de la Federación de Madrid, importante. Y, pues claro, el siguiente paso, ¿cuál es? El siguiente plazo es salir a los campos. Y parece lógico empezar por los campos de Pichampat y luego, a continuación, dar al salto a los campos largos. Así, el comité de iniciación, bajo la coordinación inicial de Bernardo Rodríguez, el coordinador de todos los comités que lo puso en marcha, desarrolló una serie de circuitos. Primero, para el Pichampat, que es más llevadero para hacer llegar a las nuevas personas que se aproximan al gol y sobre todo, como decía antes, las personas mayores, y luego dar el salto a los campos largos, a campos recorrer nueve hoyos. Entonces, por ejemplo, el pasado domingo se celebró un circuito de este año en el Centro Nacional de Gol, en donde hubo lista de espera de jugadores que se apuntaron con hándicap entre 26,5 y 36, es decir, hándicap más alto es el de la obtención de la licencia, y esto permite dar respuesta a las necesidades y la federación tiene que estar detrás y está detrás con este comité. El comité, pues, lo constituyen, lo constituimos tres personas que van a seguir los dos colaboradores de Berni conmigo, con los tres, y los tres pondremos en marcha próximamente ya el desarrollo del circuito que queremos empezar a finales de octubre para terminar en el mes de mayo, mes de junio del año que viene, haciendo quizás unas breves reservas en los meses difíciles de diciembre y enero, más que nada por el tema de la luz y de los fríos, y entonces, pues, pero siempre con el objetivo último de dar contenido y dar posibilidad de desarrollo a aquellas personas que se acercan al mundo del gol y que el mundo natural para entrar, el medio natural para entrar, pues, los campos de pizampal y recorridos de campos largos de los de ocho. Bueno, pues, mucha suerte, no creo que la necesites porque llevas tanta experiencia en el mundo federativo, ya no solamente en la Federación de Gol de Madrid, sino también en la Federación Nacional, que estoy convencido de que va a ser un éxito y que los federados van a poder apreciarlo en su justa medida. Muchas gracias.